Hola chicos, de nuevo juntos. Hoy les traigo otro juego. Este juego es un juego de carreras. ¿Cómo vamos a hacer? Un juego de carreras con estos tubitos de cartón de film que son gruesos y duros. Dos necesitamos. Uy, no tenemos de estos. Bueno, entonces buscamos dos de rollo de cocina. Y para que sean más fuertes, le podemos poner o uno adentro del otro si es que entra. Y entonces necesitamos cuatro. O si no, le ponemos dos tubitos de papel higiénico adentro para que se pongan más duros. Necesitamos también un hilo grueso o una lana que no se corte y no se rompa. Y un pedazo de cartón para poder hacer un dibujo que puede ser un auto o puede ser un avión, una flor. El dibujo que ustedes quieran. A mí se me ocurrió un auto porque es de carreras. Ahora les muestro cómo lo vamos a hacer. ¿Saben qué se me ocurrió también? Antes de mostrarles cómo hacerlo. Que si no tenemos nada de esto, podemos usar dos frasquitos vacíos de desodorante porque esto nos va a servir también. Mientras yo pueda girarlos. Ahora sí, ahora les muestro cómo hacer. Vamos a agarrar nuestro hilo grueso y vamos a cortar un montón, un montón, un montón, un montón para que haya una gran distancia entre este que va a tener atada una punta acá en el medio y el del otro lado, miren, les muestro, así, y el del otro lado que va a tener atada la otra punta. ¡Uy! ¡Me olvidé! En el medio va el auto. Se los muestro. Acá les muestro. Enrosqué un montón de soga de este lado, el auto en el medio y un montón de soga de este lado. El juego consiste en desenroscar y en que uno de cada lado se va bien lejos. y empezamos a enroscar cada uno, miren, desde su lado empezamos a enroscar y el que llega primero al auto gana. Se los muestro con uno de mis hijos. ¡Listos! ¡Ya! Y empezamos a enroscar. A ver quién llega más rápido. ¡Pique, pique, 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 pique! ¡Ay, perdí! Bueno, espero que les guste y lo jueguen. Besitos, besitos. ¡Chao, chao!